hoy hablamos de gastronomía y lo hacemos en un sitio bueno muy 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 particular porque nos encontramos en el casco antiguo de marbella que es un sitio emblemático en la costa del sol imaginar o esto es lo que era la antigua marbella antes de edificar todo lo que es el puerto todo lo que es el centro de carlos oriano esto es el pueblo de marbella y vamos a disfrutar hoy de unos platos elaborados por la propietaria y la granche del lugar que es nuestra querida brilli en incartusio ella bueno normalmente tiene una excelente clientela no es un lugar muy grande y eso también lo hace doblemente atractivo saludamos a nuestra querida brilli buenas tardes buenas tardes elena bueno nosotros ya te conocemos hace algunos años y no es la primera entrevista que te hago porque además eres un arma solidaria que te gusta también abrir tus puertas a las personas necesitadas cuando hay una navidad cuando hay una fiesta pues tú también eres solidaria y has hecho muchas cosas bonitas cuánto tiempo llevas abierto ahora 14 años media 14 años en este negocio que fue lo primero que viste es del lugar que te enamoró que te encantó este sitio porque 18 años antes ya una vuelta aquí esta primera vez yo estoy en mavera ya mirar este restaurante el nombre está la rosa de mavera antes yo pienso que que bien esquina aquí que bien sitio este restaurante me gusta yo gusta este restaurante para mí y cuatro años más esto está está posible bueno fíjate que ahora se ha puesto además muy de moda pues tener una vivienda cerca de una catedral de una iglesia de una ermita estamos hablando que estamos en la plaza del santo cristo que tienes justamente pegado a tu restaurante una ermita estamos justo sentado al lado de la ermita del santo cristo y este restaurante está una restaurante más antigua aquí en el centro y me gusta yo gusta esta sitio la iglesia y creía la plaza está un sitio de amor es por el lugar bueno fíjate brilli que es una cosa muy curiosa porque tú sabes que hay españoles ya no lo español es general sino de marbella gente de marbella que no conocen este sitio yo cuando he hablado cuando han visto en internet bueno hoy día internet es una ventana abierta al mundo y nos ven en todas partes y también por supuesto hay marbella y hay gente que me ha preguntado pero y este restaurante y lo más increíble es que los extranjeros si lo conocen todos los alemanes todo tu clientela que vienen de fuera conocen este lugar si esto muchas veces pasa personas y mirar esta esta restaurante en habla está nuevo no hablan o esta restaurante está 55 años aquí no nunca yo mirar este restaurante está mucho español es habla esta bueno nosotros la verdad que siempre que hemos venido hemos visto más extranjero que españoles no tienes una clientela muy celesta este año que ha predominado que nacionalidades todo todo es alemanes y irlandesa svecos nuevegos alemanes suiza mucho de de américa mucho 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 personas de new york de boston un montón de estas personas y también cuando cada vez que te conozco y hablo contigo cada vez te conozco un poco más no y la verdad es que una persona como tú no que viene de otro país diferente cómo se ha adaptado a aprender el español hacer una buena vecina te lleva bien con todos tus vecinos todo el mundo viene separa y te saluda es increíble cómo has conseguido tener ese carisma no para gustarle a todo para mí o vecinos gusta mí yo y mío y está fantástico vecinos y yo pienso yo un fantástico vecina también te consideras una andaluza más tienes tu mantilla para vestirte en semana santa tienes tu traje de flamenca para cuando llegan la feria y te adapta a todo si todo la cosa ahora al final de semana está una vavena yo he preparado una cosa también para mí yo y crey ya y bueno ya si decimos de cosas que tienen relación con gustar a los vecinos y gustarnos a nosotros es tu carta que cocinas de maravilla y bueno realmente quería también transmitir a todos nuestros telespectadores a todos también los que nos siguen las redes sociales pues lo que es lo que compone tu carta y del plato estrella que nunca puede faltar porque es tu plato estrella y hay mucho platos está fantástico para un plato gusta mucho personas es el rabo del toro el rabo del toro en una salsa de vino tinto y opoto es un favorito y la pasta casera de tus ensaladas que son alucinante lleno de fruto rojo de cosas nunca había probado en este tipo de ensalada que me tú sabes que me encanta la ensalada con el queso de cabra pero preparada por ti es tan diferente al resto que bueno es que de verdad es un placer disfrutar de la gastronomía aquí en el cartucio bueno y creo que nos tienes preparado una sorpresa gastronómica en que va a consistir en las puedes adelantar y como las elaborado que lleva en el momento ya una pasta está una ravioli con espinache ricotta y parmesano en una mantequilla de salvia es muy rico muy bien además vamos a ver el rabo de toro como nos ha explicado antes que es un plato que no puede faltar en tu carta y bueno que tiene muchos platos más que me hablas que tenías unos higos frescos también con búfala bueno eso suena muy bien no lo he probado nunca pero tiene que estar también delicioso es está muy rico higos fresco con búfala con mozzarella búfala y hay un jamón serrano reserva arriba con poquito balsámico para un bien balsámico está fantástico y bueno brilli realmente ahora pues ya vamos entrando ya en una época que se marcha ya al mes de agosto que es todo el que está de vacaciones viene septiembre con ello el otoño piensas cambiar algún plato ya para la nueva temporada o se mantienen todo el año igual no está nunca todos los años igual y al cambio todo depende la cosas en el mercado está está el tempo de melón y hoy cambio miocata también de la temporada de cosas temporadas vas tú misma al mercado brilli porque bueno el restaurante está abierto por las tardes no sé si a veces a ti te gusta a ti misma te gusta ir ver lo que hay en el mercado te gusta ir a comprar hacer tú misma la compra yo mirar las cosas y yo compra las cosas yo gustan las personas las cosas aquí en la casa yo necesito mirar mis cosas sí sí también todo la cosa el pescado yo mirar el pescado todo está bien está para mi gente y el pescado está solo de reservaciones tú llamla antes un día antes tú hablas brujita mañana un pescado y yo estaría en el mercado y comprar el pescado aquí está fresco 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 está muy importante yo piensa es que todo lo que tienes aquí nosotros con tantos años que te conocemos de verdad es que nos encanta por eso me encanta entrevistarte y tenemos un día que hacer una receta porque a mí me encantaría de ver cómo elaboras un plato y todo el cariño que pones en ello para que todo el mundo lo vea que eres increíble realmente brilli y nos ha encantado tenerte como amiga y que realmente tu restaurante ya sabemos por qué tiene tanto éxito y es porque lleva el corazón de brilli un día y hay un todo preparado la ligado de tener a blanca la palabra lo hacemos un día aquí en tu cocina pero ya has dicho antes que es necesario reservar sobre todo si alguien pues quiere comer algo especial como un pescado para que sea totalmente fresco pues te importaría recordar el teléfono y dirección para las personas que quieran llamarte pues puedan hacer sí el restaurante está cerca de la plaza santo cristo calajón del santo cristo número 3 y la teléfono está 952 7 7 0 4 9 2 muchas gracias brilli lo ponemos en pantalla para que todo el mundo pueda fijarse y cogerlo y llamar si queréis más información o reservar ya sabéis si queréis pescado también tenéis que decirlo y me da gracias brilli nada elena